Acusador condenado. La justicia destituyó al fiscal Roberto Mateo por mal desempeño de sus funciones. El exfuncionario fue acusado de haber cobrado coimas. Ahora enfrentará un juicio por recibir dinero para liberar dos personas acusadas de secuestro. Mateo dijo que es inocente y que se están vengando por las investigaciones que llevó adelante. Desenterrando el pasado. E encontraron restos humanos cerca del centro clandestino de detención de Campo de la Ribera. Se trata de dos mandíbulas, un cráneo que estaba enterrado a más de un metro bajo tierra. El equipo de antropología forense estudiará los restos para saber si se trata de personas desaparecidas durante la dictadura. Si es limpia, mejor. Los candidatos a intendente firmaron un acta compromiso para no ensuciar la ciudad durante la campaña. Juraron pegar afiches solo en lugares autorizados de cara a la elección del 18 de septiembre. La empresa Crece había denunciado que gastaba más de 500 mil pesos por mes para limpiar los afiches de la elección a gobernador. El Patrimonio de la Cultura. La Comisión Nacional de Museos y Monumentos instó a la Universidad Nacional a frenar obras frente al Colegio Montserrat. Consideran que se afecta la manzana jesuítica. La universidad paralizó las obras y dice que tiene la autorización municipal para construir un centro cultural. Una sorpresa a la ilusión. Se viene el Día del Niño y los más chicos esperan con ansias sus regalos. Los comerciantes esperan que repunten las ventas y aseguran que los precios están un 20% más caros que el año pasado. Si bien faltan algunos juguetes importados, hay buenos reemplazos nacionales. Los libros son otra buena opción para los chicos. Desembarco Pirata. Llegó el día tan esperado para los hinchas de Belgrano. El Celeste debutó en Primera División frente a su gente. En un gigante repleto solo por sus socios, Belgrano recibe a Olimpo de Bahía Blanca. El delantero Andrés Kuki Silvera debutó como titular en el equipo.